Vamos a destapar el cartel y después me gustaría que Lucas hablase un poquito de por qué se ha inspirado y que cuente la idea, porque es preciosa. A nosotros nos gustó el cartel, es anónimo cuando ves los carteles, después es cuando ves de quién es la obra y qué ha escrito, qué ha querido contar. Y si ya nos había gustado, obviamente la elaboración y el cartel, lo que hay detrás y como él lo planteó y lo que traslada de Calavera, de Sufine y de la ciudad, es muy, muy, muy bonito. Está la verano de Muracepa y un pabeciano, como Dios, para nada. Vamos a destaparlo y ahora que nos cuente, bueno, Lucas es el ganador. ¡Lucas Fernández, un aplauso! Cuéntanos, Lucas, porque claro, lo que vemos efectivamente, vemos una elaboración artesanal y los colores de Calavera, pero hay algo más. Pues cuéntalo tú, que lo cuentas estupendamente. Y enhorabuena. Bueno, buenos días a todos. Primera, gracias a la organización de los tres padres por convocar este concurso y dar reconocimiento un poco del trabajo de enseñadores gráficos a nivel nacional. Gracias al jurado por haber elegido nuestra propuesta como ganadora, que ya me consta que fue difícil por la cantidad de propuestas presentadas. Y para nosotros ya estar entre los finalistas era un logro, mucho más si conseguimos ser ganadores. En cuanto al concepto del cartel, como veis hemos utilizado un ojo. El ojo es un recurso muy utilizado en diseño, sobre todo en referencia al cine. Lo que pasa es que nosotros lo que hemos querido darle es un toque muy personal, muy particular. Y estaríamos un poco situándonos en ese ojo del espectador, que según está mirando a pantalla, pues va sufriendo una transformación. Por eso vemos ese guiño en la ceja o una claqueta de cine, o en los pies del párpado vemos las cintas o los rollos de las películas de cine. Y tenemos algo muy característico, que son toda una gama de tonos azules, con ocres y de marín. Incluso en ese iris tenemos un adorno floral que nos recuerda, con un brillo, con un brillo del ojo, nos recuerda a la cerámica de calavera. Nuestra seña de identidad es un cartel muy calaverano con esa característica. De esta forma, con ese guiño a la cerámica, estamos también poniendo el valor del trabajo artesano. Porque este cartel está hecho con cartulina. De hecho, el montaje original, que se le vamos a regalar a los premios PAVE, este es un regalo que hacemos del equipo creativo, está hecho en cartulina, con unas técnicas manuales, que se llaman feligrana y paper cut. Y bueno, es una forma también de reivindicar eso, lo artesano. Vivimos en las últimas décadas una invasión de la tecnología, y sobre todo de lo digital, que está muy bien, porque se crean contenidos digitales muy buenos, pero también queremos poner en valor que se puede buscar un equilibrio. Porque al final, muchos artistas, de hecho, en los últimos años, se han ido con técnicas artesanas y se están apoyando en lo digital. Porque al final es como cuando se graban los primeros cortometrajes. Los directores nobeles buscan pequeños recursos, recursos muy artesanos, muy de base, presupuestos humildes, pero al final se consiguen resultados muy buenos, muy satisfactorios. Y al final es de lo que se trata. Como veis, la composición final necesita una fotografía. En este caso, Alberto Torres, que es el fotógrafo de nuestro equipo, de todos nuestros proyectos, es el que ha hecho la fotografía de este cartel. Busco que haya un poco, como en esta ocasión, que haya mucha luz. Es un cartel de mucha luz, que tiene mucha luz, que tiene muchos matices, muchas texturas, y es lo que intentamos trasladar. Para mí siempre es un honor anunciar eventos en mi ciudad, sobre todo ahora que me separan 500 kilómetros de ella. Estoy muy vinculado a ella y al final es lo que me motiva un poco a seguir ahí. Nos veremos en octubre. Esperemos que el cartel esté a la altura de esta celebración y que en esta semana de cine podamos disfrutar todos. Como dice el título de cartel, ojo a los paves, no les perdáis la pista. Muchas gracias a todos, de corazón. Y nos vemos en octubre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!